Hoy, en Clubes del Mundo, os mostramos un vídeo que muchos de vosotros habéis esperado, y se lo he citado hace tiempo. De un total de 157 clubes que han disputado al menos un campeonato de la máxima categoría de Brasil, os mostraremos en este vídeo, los 125 top clubes del campeonato brasileño. En la siguiente clasificación histórica, están consideradas las 64 temporadas del campeonato brasileño de fútbol, desde 1959 a 2019. Empezamos con la lista. En el puesto 125, encontramos a la Nápoles Futebol Clube, con una temporada disputada, y 9 puntos. En el puesto 124, se sitúa el Sport Club de Nuevo Hamburgo. Cuenta con una temporada, y 10 puntos obtenidos. En el puesto 123, está la Asociación Athletica Zancana, con una temporada, y 10 puntos. El puesto 122, lo ocupa el América Futebol Clube Sergipe. Disputó una temporada, y suma 10 puntos. El puesto 121, lo ocupa el América de Fortaleza. Tiene una temporada, y también 10 puntos. Situado en el 120. Se encuentra el Rabello Futebol Club, con tres temporadas realizadas, y 11 puntos. En el puesto 119, se sitúa el Itumbiara Sport Club, con una temporada disputada, sumando un total de 13 puntos. En el puesto 118, está el Sport Club Sao Bento. Tiene una temporada realizada, y 14 puntos. El puesto 117, lo ocupa el Club Atlético Ferroviario de Paraná. Cuenta con una temporada, y 16 puntos. En el puesto 116, se encuentra el Corumbaense Futebol Clube, con una temporada realizada, y 17 puntos. En el 115, se sitúa el Sport Club Internacional de Santa María. Tiene una temporada, y 17 puntos. En el puesto 114, se encuentra el Vitoria Futebol Club Espíritu Santo, con una temporada, y sumando 18 puntos. En el puesto 113, está el Galece Sport Club, con dos temporadas realizadas, y 19 puntos. En el puesto 112, se sitúa el Sobradino Sport Club de Brasilia, con una temporada, y 21 puntos. En el puesto 111, encontramos a la Galece Sao Sportiva Rapirakense. Tiene una temporada, y suma 21 puntos. En el 110, está el Itabun Sport Club. Cuenta con dos temporadas realizadas, y 24 puntos. El puesto 109, lo ocupa la Asociación Atlética Caldense, con una temporada, y 24 puntos. En el puesto 108, se sitúa el Sport Club 15 de Novembro de Jaú. Cuenta con dos temporadas, y suma 26 puntos. En el puesto 107, se encuentra Piauí Sport Club. Cuenta con cuatro temporadas, sumando 27 puntos. En el puesto 106, encontramos al América de Río Preto, con dos temporadas realizadas, con un total de 27 puntos. El puesto 105, es del Sport Club Sao Paulo. Tiene dos temporadas disputadas, y suma 31 puntos. En el puesto 104, está el Fluminense de Feira Futebol Clube, con cuatro temporadas, y 32 puntos sumados. En el puesto 103, se encuentra el Central Sport Club Caluaru. Tiene dos temporadas disputadas, y 32 puntos. En el 102, encontramos al Sport Club Rive Metropol. Cuenta con cinco temporadas. El puesto 101, es para el Sport Club Noroeste de Bauru, con una temporada disputada, y 32 puntos sumados. Y entramos en los Top 100. Aquí encontramos al Comercial Futebol Clube de Riveira Opreto. Cuenta con dos temporadas, y 33 puntos. En el puesto 99, está la Asociación Ferroviaria de Esportes, con una temporada y 33 puntos. En el puesto 98, se sitúa Tuna Luso Brasileira. Cuenta con cuatro temporadas disputadas, y 34 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B, y otra de la Serie F. En el puesto 97, encontramos al Ipatinha Sport Club. Cuenta con una temporada, y 35 puntos. En el puesto 96, se sitúa el Marañao Atlético Clube de Sao Luis. Tiene tres temporadas disputadas y 38 puntos. En el puesto 95, encontramos al Sport Club Piñellos, con dos temporadas realizadas, sumando 39 puntos. El puesto 94, es para el Nacional Fast Club de Manaos, de la zona de la Amazonia. Cuenta con tres temporadas y 40 puntos. En el puesto 93, se sitúa el Brasiliense Futebol Clube. En una temporada llegó a 41 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B, y otra de la Serie F. En el puesto 92, está el Campo Grande Atlético Clube. Cuenta con dos temporadas, y 42 puntos obtenidos. Fue una vez campeón de la Serie B. En el puesto 91, encontramos a la Asociación Esportiva Leónico. Tiene dos temporadas, y 45 puntos. Llegamos al puesto 90. Aquí está Sao José Esporte Clube, con dos temporadas, y 45 puntos. Fue una vez subcampeón de la Serie B. En el 89, se encuentra la Asociación Olímpica de Itabaiana, con cinco temporadas realizadas, y 47 puntazos. En el puesto 88, encontramos al club esportivo operario barceagrandense. Sus cuatro temporadas, le han llevado a tener 47 puntos. En el puesto 87, está el Goián Esporte Clube. Los blanquinegros llegan a cuatro temporadas, y 48 puntos. En el puesto 86, se encuentra el Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Sus tres temporadas, le han llevado a tener 49 puntos. El puesto 85, es para el Ferrodiario Atlético Clube de Fortaleza. Cuenta con seis temporadas, y 50 puntos. Una vez fue campeón de la Serie B. En el puesto 84, está el club esportivo Don Bosco, con tres temporadas disputadas, y 51 puntos sumados. En el puesto 83, se encuentra el Olaria Atlético Clube. Sus dos temporadas, le han llevado a tener 52 puntos. Fue una vez campeón de la Serie C. En el puesto 82, encontramos al Volta Redonda Futebol Clube, con tres temporadas, y 53 puntos. Fue una vez campeón de la Serie D. En el puesto 81, se sitúa el River Atlético Clube. Cuenta con ocho temporadas, en las que sumó 55 puntos. Fue una vez campeón de la Serie D. En el puesto 80, es para el Centro de Ensino Unificado de Brasil Esporte Clube. Sus tres temporadas, le llevan a tener 63 puntos. En el puesto 79, está el Esporte Clube Flamengo de Tiauí. Cuenta con siete temporadas, y 67 puntos. En el puesto 78, se encuentra el Goitaka Futebol Clube. En seis temporadas, ha sumado 69 puntos. En el puesto 77, merecidamente está el Villanova Atlético Clube. En sus tres temporadas, ha sumado 69 puntos. Una vez fue campeón de la Serie B. En el puesto 76, está la Asociación Atlética Ana Polina. Tiene cuatro temporadas disputadas, y suma 72 puntos. Llegamos a los top 75. Aquí se encuentra el Esporte Clube Santo André. En dos temporadas sumó 72 puntos. Una vez fue subcampeón de la Serie B, y otra subcampeón de la Serie C. En el 74, está Lunao Ojoao Esporte Clube. Cuenta con cuatro temporadas, y 74 puntos. Una vez fue campeón de la Serie B, y otra campeón de Serie C. En el puesto 73, está el Uberlandia Esporte Clube, con cuatro temporadas, y 76 puntos. Una vez fue campeón de la Serie B. En el puesto 72, encontramos al Gremio Valor y Futebol, con dos temporadas realizadas, sumando 80 puntos. En el puesto 71, se encuentra el Brasilia Futebol Clube. En siete temporadas, ha sumado 86 puntos. Llegamos al puesto 70. Aquí tenemos al Uberaba Esport Club. En seis temporadas, suma 86 puntos. En el puesto 69, encontramos a la Asociación de Esportiva Confianza. Tiene ocho temporadas, y suma 88 puntos. En el puesto 68, se sitúa el Gremio de Esportes Maringa. En seis temporadas disputadas, logró 90 puntos. En el puesto 67, se encuentra el Motoclub de São Luís. En 11 temporadas realizadas, alcanzó tener 95 puntos. El puesto 66, es para el Atlético Corrión Negro Clube. Disputó siete temporadas, logrando sumar 95 puntos. En el puesto 65, encontramos al Brasil de pelotas. El conjunto rojinegro ha jugado cuatro temporadas, sumando 97 puntos. El puesto 64, es para el Americano Futebol Clube. En ocho temporadas disputadas, logró 101 puntos. Una vez fue campeón de la Serie B. En el puesto 63, se sitúa el Sercaxas 2 Sur. Ha disputado cuatro temporadas, en las que sumó 102 puntos. Una vez fue campeón de la Serie B. En el puesto 62, se encuentra el Sampaio Correa de São Luís. Tiene 12 temporadas, y 104 puntos. Fue una vez campeón en la Serie B, otra en la Serie C, y también en la Serie D. En el puesto 61, está el Campinense Clube. Disputó 11 temporadas, en las que sumó 106 puntos. El puesto 60, es para el club Sportivo Sergipe, con 12 temporadas disputadas, y en las que sumó 112 puntos. En el puesto 59, se encuentra el 13 Futebol Clube. Cuenta con nueve temporadas, y 113 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B. En el puesto 58, encontramos a la Sociedad Esportiva Tiradentes. En cinco temporadas disputadas, alcanzó 115 puntos. En el puesto 57, está el Colorado Esporte Clube. Cuenta con cinco temporadas, y 118 puntos sumados. En el puesto 56, encontramos a la Internacional de Limeira, con siete temporadas, y 123 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B. En el 55, se sitúa el Villanova Futebol Clube. Tienen nueve temporadas realizadas, en las que sumó 125 puntos. En el puesto 54, nos encontramos al Mixto Esporte Clube, con ocho temporadas disputadas, sumando 130 puntos. En el puesto 53, se encuentra la Sociedad Esportiva Dogama. En sus seis temporadas logró 131 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B, y una vez subcampeón de la Serie C. En el puesto 52, se sitúa el Río Branco Atlético Clube. En 12 temporadas jugadas, logró sumar 135 puntos. En el puesto 51, encontramos a la Londrina Esporte Club. En sus siete temporadas, sumó 136 puntos. En una ocasión, fue campeón de la Serie B. Llegamos a los Top 50. Aquí encontramos al Esporte Clube Comercial. En sus seis temporadas, sumó 136 puntos. En el puesto 49, se encuentra el ABC Futebol Clube. En sus 14 temporadas, logró sumar 137 puntos. Fue una vez campeón de la Serie C. En el puesto 48, está el Club de Regatas Brasil, con 11 temporadas disputadas, y 149 puntos. Fue campeón de la Serie C. En el puesto 47, encontramos al Botafogo Futebol Clube de Ribeira Opreto. Cuenta con seis temporadas y 160 puntos. Fue una vez subcampeón de la Serie B, y subcampeón de la Serie C. También fue una vez campeón de la Serie D. En el 46, localizamos al Botafogo Futebol Clube de Joao Pessoa. En siete temporadas, logró 166 puntos. Fue campeón de la Serie D. En el puesto 45, encontramos a la Asociación de Esportiva Ferroviaria Valedor Río 12. En 15 temporadas, sumó 226 puntos. En el puesto 44, está el Nacional Futebol Clube de Manos. En 16 temporadas, sumaron 231 puntos. En el puesto 43, encontramos al América Futebol Clube de Natal, con 15 temporadas y 245 puntos. En el puesto 42, se sitúa el Joindri Esporte Clube. Tiene 12 temporadas, sumando un total de 249 puntos. Fue una vez campeón de Serie B, y de Serie C. En el puesto 41, encontramos al Atlético Clube Goyanense, con 10 temporadas, y 251 puntos. Fue una vez campeón de Serie B, y dos veces de Serie C. En el puesto 40, localizamos al Red Bull Bragantino, con 9 temporadas, y 268 puntos. Fue dos veces campeón de Serie B, y una vez de Serie C. Llegamos al puesto 39. Aquí se encuentra el Bangu Atlético Clube, con 11 temporadas, y 270 puntos. Fue una vez subcampeón de la Serie A. En el puesto 38, encontramos al Centro Esportivo Alagoano, con 18 temporadas, y 271 puntos. Fue una vez campeón de la Serie C, y una vez subcampeón de la Serie D. En el puesto 37, se sitúa el Operario Futebol Clube. Cuenta con 10 temporadas disputadas, y 275 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B. En el puesto 36, se encuentra la Bay Futebol Clube. Los Celestres jugaron 10 temporadas, sumando 281 puntos. Fue una vez subcampeón de la Serie B, y una vez campeón de la Serie C. En el puesto 35, encontramos al Asociación Chapecoense Futebol Clube. En sus 8 temporadas, alcanzó 295 puntos. En una ocasión fue subcampeón de la Serie B. En el puesto 34, se sitúa el clube Dorremo, disputó 16 temporadas, sumando 316 puntos. Fue una vez campeón de la Serie C. En el puesto 33, se encuentra la Asociación Esportiva Saucaetano. En sus 7 temporadas, logró sumar 343 puntos. Fue dos veces subcampeón de la Serie A, y una vez subcampeón de la Serie C. El puesto 32, lo ocupa el Atlético Mineiro, con 16 temporadas, y 390 puntos. Fue dos veces campeón de la Serie B, y una vez subcampeón de la Serie C. El puesto 31, es para el Crizuma Esporte Clube. Disputó 13 temporadas, sumando 391 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B, y otra de la Serie C. En el puesto 30, encontramos al Fortaleza Esporte Clube. Cuentan con 21 temporadas, y 457 puntos. Fue dos veces subcampeón de la Serie A, una vez campeón de la Serie B, dos veces subcampeón de la Serie B, y una vez subcampeón de la Serie C. El puesto 29, es para el Paisando Esporte Clube. Tiene 27 temporadas realizadas, y 469 puntos. Fue dos veces campeón de la Serie B, y una vez subcampeón de la Serie C. En el puesto 28, está el America Cadorrio, con 19 temporadas disputadas, y 497 puntos sumados. En el puesto 27, se encuentra el Ceara Sporting Club. Cuenta con 23 temporadas disputadas, y 568 puntos conseguidos. En el puesto 26, se sitúa el Paranaclube. Tiene 16 temporadas disputadas, y 568 puntos. Fue dos veces subcampeón de la Serie B. En el puesto 25, Esporte Clube Juventude, con 16 temporadas, y 571 puntos. Fue una vez campeón de la Serie B, y una vez subcampeón de la Serie D. El puesto 24, es para el Santa Cruz Futebol Clube. En sus 24 temporadas, hizo 622 puntos. Fue una vez campeón de la Serie C. En el puesto 23, encontramos al Figueirense Futebol Clube, con 17 temporadas, y 678 puntos. Fue dos veces subcampeón de la Serie B. En el puesto 22, se sitúa el clube náutico Capivari B, con 34 temporadas, y 793 puntos. Fue dos veces subcampeón de la Serie B, y una vez campeón de la Serie C. En el puesto 21, se encuentra la Asociación Atlética Ponte Preta. Tiene 24 temporadas, y 930 puntos. Fue dos veces subcampeón de la Serie B. Llegamos al top 20. Aquí encontramos a la Asociación Portuguesa de Desportos. Cuentan con 35 temporadas, y 1040 puntos. Fueron una vez subcampeón de la Serie A, y una vez campeón de la Serie B. En el puesto 19, se sitúa el Guarani Futebol Clube. En sus 29 temporadas, logró 1055 puntos. Fue una vez campeón de la Serie A, y dos veces subcampeón de la Serie A. También fue una vez campeón de la Serie B, y dos veces subcampeón de la Serie B, y dos subcampeonatos de la Serie C. El puesto 18, es para el Sport Club Edo Recife. En 40 temporadas, logró sumar 1235 puntos. Fue una vez campeón de la Serie A, y una vez campeón de la Serie B. En el puesto 17, encontramos al Sport Club Edo Recife. Con 39 temporadas, y 1238 puntos. Fue una vez subcampeón de la Serie B, y tiene otro subcampeonato en la Serie C. En el puesto 16, situamos al Coritiba Futbol Clube, con 39 temporadas y 1333 puntos. Tiene dos campeonatos de la Serie B, y un subcampeonato de Serie B. El puesto 15, lo ocupa el Sport Club Edo Recife. de Bahia. Tiene 46 temporadas, y 1387 puntos. Fue dos veces campeón de la Serie A, y tiene dos subcampeonatos de la Serie A. También fue subcampeón de la Serie C. En el puesto 14, está el Goyas Sport Club E. Tiene 40 temporadas disputadas, y sumó 1408 puntos. Fue dos veces campeón de la Serie B. En el puesto 13, se encuentra el Club Atlético Paranaense, con 43 temporadas, y 1614 puntos. Fue una vez campeón de la Serie A, y otra subcampeón de la Serie A. También fue una vez campeón de la Serie B, y una vez subcampeón de la Serie B. En el duodécimo puesto, está el Botafogo de Futebol Regatas. Tiene 55 temporadas, sumando 1868. Ganó dos veces la Serie A, y en tres ocasiones fue subcampeón de la Serie A. También fue campeón una vez de la Serie B, y una vez subcampeón de la Serie B. En el puesto 11, encontramos al Club de Regatas Vasco da Gama. En sus 52 temporadas, logró 1979 puntos. Fue 4 veces campeón de la Serie A, y 4 veces subcampeón de la Serie A. Una vez fue campeón de la Serie B. Llegamos por fin al top 10. Décimo es el Fluminense Fútbol Clube, con 53 temporadas, y 1995 puntos conseguidos. Fue 4 veces campeón de la Serie A, y una vez campeón de la Serie B. En el noveno puesto, encontramos al Club de Regatas do Flamengo. Cuenta con 54 temporadas, y 2.241 puntos. Fue 6 veces campeón de la Serie A, y dos veces subcampeón de la Serie A. Octavo es el Club Atlético Mineiro. En sus 56 temporadas, sumó 2.243 puntos. Tiene un campeonato de Serie A, y 5 subcampeonatos de Serie A. También fue una vez campeón de la Serie B. El séptimo puesto es para la Sociedad Esportiva Palmeiras. Tiene 57 temporadas, y 2.271 puntos. Fue 10 veces campeón de la Serie A, más que nadie, y tiene 4 subcampeonatos de la Serie A. También fue dos veces campeón de la Serie B. En el sexto puesto se encuentra el Sport Club Corinthians Paulista. Cuenta con 51 temporadas, y 2.280 puntos. Tiene 7 campeonatos de la Serie A, y 3 subcampeonatos de la Serie A. Fue una vez campeón de la Serie B. Entramos en el top 5. Quinto es el Sport Club Internacional, con 53 temporadas, con 2.287 puntos. Fue 3 veces campeón de la Serie A, y 6 veces subcampeón de la Serie A. En el cuarto puesto, se sitúa el gremio fútbol porto-alegrense, con 60 temporadas, y 2.299 puntos. Fue dos veces campeón de la Serie A, y 3 veces subcampeón de la Serie A. También fue una vez campeón de la Serie B. El tercero mejor por puntos, es el Crucero Esporte Clube. En sus 59 temporadas, logró 2.311 puntos. Ganó 4 veces la Serie A, y tiene 5 subcampeonatos de la Serie A. El segundo mejor por puntos, es el histórico Santos Futebol Clube. En sus 60 temporadas, logró 2.314 puntos. Ganó 8 veces el campeonato de la Serie A, y en otras 8 ocasiones fue subcampeón de la Serie A. El primero, y mejor por puntos en la historia del campeonato brasileño, es el Sao Paulo Futebol Clube. Cuenta con 52 temporadas, y 2.363 puntos. Ha logrado ganar 6 veces el campeonato de la Serie A, y otras 6 veces fue subcampeón de la Serie A. Y esto es todo por hoy amigos y amigas. Si os ha gustado esta lista top 125 de Brasil, compartidlo en vuestras redes sociales. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo.